La FES Pantedes, que va por Chile, Sergio Pinto. Arturo Vidal parte con esta tanda de penales, Grillo. El tránsito de Vidal, señoras y señores. Un día 28 de junio, desde Casana Arena, Chile y los penales para definir si llega la final de Copa Confederaciones. Estamos bendecidos por la marita mágica del fútbol. ¡Vamos Arturo! ¡Vidal! ¡Vidal! ¡Gol! ¡Chileno, Arturo! ¡La seguridad para Chile! Lo hace en la cancha, habla en la cancha. Se agiganta la figura, lo aguanta, empieza a correr de forma lateral y después el vuelo hacia su mano derecha es perfecto para detener el remate de Cuarema, que es mal pateado también. Charles Aránguiz. Así es. Le tengo tanto a Feránguiz, uno que no falla nunca. Todos dicen cómo le pega Aránguiz. Aránguiz. La imagen para Cuarema. Aránguiz para Chile. Chile va por el segundo. Aránguiz. Aránguiz tiró. ¡Gol! De Chile. Aránguiz y el segundo para Chile. Asegura el medio. Lo patea mal, pero Bravo adivina. Lo aguanta hasta último momento. Y el vuelo es, en definitiva, lo que le resulta. Segundo penal atajado por Bravo. Segundo penal errado por Portugal. Alexis Sánchez. ¿Qué viene? Pinto Sánchez. Sí, el del Arsenal. Sí, señoras y señores. Alexis y el tercero para Chile. Qué partido, qué jornada, Alexis. 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 ¡Gol, gol, 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 gol. El de Aránguiz al medio. Y este de ahí.